Hola amigos, bienvenidos a Jungla Moderna y bienvenidos a un nuevo video que va a ser como una especie de continuación del video del día de ayer porque la verdad es que aunque no solemos hacer este tipo de videos, el mundo de las criptomonedas está siendo una completa locura en los últimos días Elon Musk, como saben, hace poco acaba de publicar un tweet en el que dice que Tesla va a dejar de utilizar bitcoins por el uso alto de combustibles fósiles que son los más dañinos para el mundo en las transacciones de los bitcoins y además en la minería que está haciendo bitcoins. Esto hizo que el mercado cayera con el tema de los bitcoins, se cayó muchísimo, como ya ustedes saben, no es el punto de hoy El punto de hoy es que Elon Musk acaba de publicar un tweet en el cual dice que está trabajando con los desarrolladores del proyecto Dogecoin y que esta moneda tiene un futuro prometedor porque va a tratar de optimizar aún más la energía que utiliza esta moneda en las transacciones y al momento de minar ¿Qué va a pasar con el mundo de las criptomonedas? Y esto es algo que tienen que tener súper súper en cuenta Lo primero es que el mundo de las criptomonedas actualmente hay un montón de especulación Sabemos que hay un montón de monedas que no tienen un proyecto grande detrás y que no están basadas en ningún proyecto digamos demasiado serio y que aún así por la especulación que hay y el interés de todo el mundo estarse metiendo en el mercado hace que esa cosa suba sin ningún tipo y mucha gente va a decir pero es que tú no eres un experto en la materia, tú no puedes opinar de esto y la verdad es que ni siquiera los expertos pueden ponerse de acuerdo en qué está pasando y qué va a pasar porque sencillamente el mercado está pasando por una alta volatilidad debido a la especulación ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe pero les voy a compartir mi análisis y esto puede que les resulte interesante algunos puntos que yo estoy tratando de ver más allá porque no solamente tenemos que quedarnos con lo que está pasando ahora sino ver un poquito más allá He escuchado durante el día muchas cosas Un punto muy importante que he escuchado es decir que al igual que Dogecoin hablando de los defensores del Dogecoin dicen que el Bitcoin tampoco tiene ningún tipo de fundamento porque es una moneda que no tiene ningún tipo de proyecto detrás lo mismo que Ethereum entonces ellos se dedican a decir que por ejemplo el ShibaCoin que es un proyecto que está más o menos basado puede tener una mayor demanda puede ser, puede ser lo cierto es que el impacto vamos a hablar primero del impacto directo ¿Qué pasó? Ayer cayó mucho Bitcoin y empezó a subir una criptomoneda que se llama ADA ADA Cardano que es una moneda que todo el mundo pensó que tal vez por el buen proyecto que es y por la eficiencia de esta moneda pensaban que Elon iba a apuntar ese ya y sencillamente hasta ahora ha estado subiendo muchísimo tan pronto Elon publicó este tweet obviamente Dogecoin empezó a subir en sobremanera hasta ahora y va a ser que obviamente mucha gente quiera pasarse a apostar por este proyecto y para responder voy atrás y disculpen que vaya mezclando los temas pero es que es mucha información al momento y no es solamente con quedarnos en qué pasa allá sino en qué va a pasar a futuro les digo Bitcoin no es solamente que no tiene un proyecto basado Bitcoin es la moneda más grande es la más importante y la que más historia tiene no necesita estar basado en ningún proyecto detrás porque Bitcoin en sí es el proyecto eso respondiendo a las personas que dicen que no tiene ningún proyecto detrás es decir, Bitcoin por sí solo es el proyecto es la idea original y no solamente no podemos decir que no hay detrás de un proyecto porque no sé si muchos de ustedes saben pero Bitcoin fue basado en un paper un paper es un documento en el cual está basado ese proyecto que es la realidad de cómo funcionan todas estas criptomonedas a día de hoy está basado en blockchain, en los tokens todo este mundo lo inventó Bitcoin y si Bitcoin de verdad no tuviera un proyecto basado ¿creen ustedes que una compañía tan grande como Tesla y una persona tan influyente como Elon Musk iba a poner su confianza en Bitcoin? recuerden que Bitcoin hasta hace poquito era aceptado por Tesla ¿creen ustedes que eso iba a pasar? yo no lo creo la verdad ¿creen que Tesla no sabía del análisis ese de lo que consume las criptomonedas? obviamente Bitcoin es un proyecto que va muy a futuro eso lo pueden ver porque a pesar de este tweet de Elon Musk no tumbó completamente la criptomoneda obviamente tuvo un impacto grande porque hay mucha gente especulando hay mucha gente que está sencillamente metiéndose sin tener mucha idea y a lo que escucha este tipo de noticias obviamente le da miedo y se sale y eso hace que la criptomoneda caiga pero más allá de eso obviamente Bitcoin es la moneda más grande con más trayectoria y ojo es una moneda que tiene mucho futuro porque ahí lo pueden ver a pesar de que Elon puso este tweet el Bitcoin no se desplomó totalmente obviamente tuvo una caída pero no es demasiado importante tampoco y otra cosa muy importante es que los expertos dicen que este consumo de combustible que tiene Bitcoin actualmente es porque hay mucha gente interesada hay mucha gente mirando Bitcoin actualmente pero Bitcoin es una moneda que solamente tiene un número finito de monedas que puede estar en el mercado ese número es 21 millones actualmente van alrededor de los 18, 19 millones de Bitcoin generados ¿qué va a pasar cuando Bitcoin llegue a 21 millones? ¿qué más nadie va a poder generar más Bitcoin de los que ya hay en el mercado? eso va a hacer que el precio obviamente suba ¿cuánto? nadie sabe pero lo más seguro es que sea mucho más de lo que está ahorita y que la emisión de carbono y de estos combustibles fósiles baje con lo cual sea un poco más eficiente trabajar Bitcoin otra moneda importante, el Ethereum muchos dicen que obviamente es una de las que más consume y es una de las más costosas al momento de hacer transacciones con ella pero es algo que la gente está trabajando en ella mucha gente dice, ah pero es que el Ethereum pero las monedas como el Shiba que es una criptomoneda de estas nuevas está basado en Ethereum es decir, Ethereum es como el papá de todas estas criptomonedas con lo cual no podemos descartar así a lo ligero estas dos criptomonedas grandes ahora, más allá de esto, Dogecoin ¿qué va a pasar? sencillamente no sabemos porque así como Elon publicó esto ayer y hoy publica esta otra cosa pues a los 3, 4 días nadie dice que vaya a publicar algo en contra de Dogecoin y esto vaya a caer, haga que la moneda caiga nuevamente es decir, este Dogecoin es una moneda completamente inflacionaria también lo son las otras pero esta es una moneda que toda la especulación está alrededor de ella y sobre todo toda la especulación de Elon Musk es decir, el mercado y el valor que tiene esta moneda se lo da todo Elon Musk al contrario de Bitcoin porque mucha gente ha dicho y he escuchado este argumento muchísimo no, pero es que Bitcoin también es una moneda basada en la especulación del usuario porque el valor se lo da al usuario sí, pero a diferencia del Dogecoin el valor se los da muchos usuarios muchas instituciones recuerden que PayPal también lo incorporó muchas otras instituciones están comenzando a aceptar Bitcoin en cambio Dogecoin pues solamente, mi opinión es que está basado alrededor de un 90% de lo que Elon Musk decide hacer o no hacer publicar en contra o a favor de con lo cual es una moneda que sigue siendo súper riesgosa les digo, ninguna persona, ningún experto sabe a ciencia cierta qué va a pasar en el mundo de las criptomonedas porque hay una especulación gigantesca sobre todo en estas monedas pequeñas pero lo que les puedo decir es que tengan muchísimo, muchísimo cuidado con lo que vayan a hacer porque recuerden que todo esto está basado en especulación y sobre todo como pueden ver últimamente en noticias de lo que personas influyentes puedan opinar a favor o en contra del tema así que no duden en dejarme su comentario qué les parece, me gustaría escuchar a su opinión qué tal les parece, qué creen ustedes que va a pasar con este mundo de las criptomonedas qué creen que Elon Musk de verdad va a hacer con Dogecoin si de verdad Dogecoin se puede volver de este meme que fue el origen de esta moneda a volverse un proyecto serio coméntenos que voy a estar leyendo todos los comentarios y respondiendo obviamente a los más interesantes nos vemos en el próximo video